Lote número 87, el lote 87 es el toro, es el toro, es el toro señores, es un toro con registro sin prueba de fertilidad, sin prueba de fertilidad tiene registro La fortaleza Yoyo es el criadero de este toro, la fortaleza Yoyo es un hijo del chorro 999, es un nieto de Winchester, es un nieto de Winchester El toro es el 180-4, 180-4, pigmentado el toro, no tiene prueba de fertilidad, no tiene prueba de fertilidad Pesó 750 kilogramos, 750 kilogramos, la procedencia es Puerto Salgar, fue pesado a las 9.22, es el lote 87 Lote 87, pigmentado el toro, con registro sin prueba de fertilidad, nieto del Winchester 2.500.000 en la base, 2.500.000 de base por este toro, 2.500.000 en la base Toro con registro sin prueba de fertilidad